Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer se parechó Sin pensar que sin ti no existe el verbo amar Te acuerdas de mí, de aquella mañana de sol Junto al mar, de un verano que nunca he de olvidar Ven, niña, ven, abrázame, no sabes cuánto te extrañé Te acuerdas de mí, el tiempo no pudo volar Este amor, que nació junto al mar y bajo el sol Ven, niña, ven, abrázame, no sabes cuánto te extrañé Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer se parechó Sin pensar que sin ti no existe el verbo amar Ven, niña, ven, abrázame, no sabes cuánto te extrañé Te acuerdas de mí, el tiempo no pudo volar Este amor, que nació junto al mar y bajo el sol Ven, niña, ven, abrázame, no sabes cuánto te extrañé Te acuerdas de mí, el tiempo no pudo volar Este amor, que nació junto al mar y bajo el sol Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer se parechó Sin pensar, que sin ti no existe el verbo amar Te acuerdas de mí, de aquella mañana de sol Junto al mar